La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral y tengo 61 años y no puedo ir a visitarla donde él está. La vida de Eleazar Gómez de un momento a otro cambió para siempre, días después de confirmarse que el actor permanecerá varias semanas encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Después de haber arremetido en contra de su novia, la modelo Stephanie Valenzuela, ahora la propia madre del actor rompe el silencio. A través de un pequeño video, la mamá de Eleazar, refrende el apoyo para su hijo y de hecho nos habla de la personalidad del mismo. Y realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, de siempre ha sido muy, pero muy, muy trabajador. Melissa Sánchez se acaba de pronunciar al respecto del caso del protagonista de Atrévete a soñar y Miss 15. Este video fue publicado a través de la cuenta de la hermana de Eleazar, Zoraida Gómez, la también actriz de diversas producciones de Televisa. Esto es el muro de la fama y en definitiva no te puedes perder de este video, ya que en exclusiva te traemos todos los detalles. ¡Bienvenidos! A través de la cuenta oficial de Instagram de Zoraida Gómez, la que es también mamá de Eleazar Gómez, se dejó ver bastante tranquila en este video publicado. Ella en todo momento resaltó el amor y apoyo hacia su hijo, quien desde hace tres semanas se encuentra encerrado en el reclusorio. En el clip que tan solo dura unos cuantos segundos, la mamá de Eleazar comenta La señora Melissa recalcó que por estas razones, ella no ha podido ni siquiera acercarse al actor de 34 años, pero agregó que tiene muchas ganas de abrazarlo, besarlo y decirle que lo ama con todo su corazón. En este video, la señora Melissa también trató de defender a Eleazar al revelar algunas de sus características, asegurando que él en realidad no es un niño malo, sino que es un niño muy dulce, trabajador, el cual siempre lo ha sido así. Varios medios de comunicación, al igual que seguidores, empezaron a preguntarse por qué durante todos estos días, ni la mamá de Eleazar ni Zoraida habían dicho algo al respecto. Y en este video, la señora Melissa nos aclara el por qué. Ella indicó que ella ni sus otros dos hijos pueden ofrecer declaraciones al respecto. Como familia, no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo. Es por eso que a través de este video, la señora Melissa quiso aprovechar las redes sociales de Zoraida, para dejar un mensaje súper claro, respaldando totalmente a su hijo, quien anteriormente estaba participando en la telenovela La Mexicana y el Güero. Para terminar su video, la señora Melissa comentó. Entonces que lo quiero mucho y lo quiero por siempre. Y que aquí estamos toda su familia, apoyándolo con todo y por todo. Esta es la primera vez que la mamá del actor se pronuncia sobre el caso, ya que durante la audiencia celebrada el jueves pasado, ella no quiso mencionar ni una sola palabra, tras padecer algunos malestares de salud, principalmente con su presión arterial. En otro video publicado también a través de redes sociales, la señora Melissa se disculpaba con los medios de comunicación, por no haberse detenido a ofrecer y platicar con las cámaras y micrófonos. En este mismo video, ella también dio algunos detalles sobre su estado de salud, mencionando. Me siento muy mal, no puedo ni caminar, la presión se me bajó y no puedo hablar. Después de haber dado a conocer estos diferentes videos, el público se dividió completamente. Muchos empezaron a pensar que la mamá de Eleazar salía a ofrecer estas declaraciones solamente para darle lástima al público, y que ahora la noticia se enfocara solamente en ella y en su estado de salud. Mientras tanto, la otra parte de las personas aseguran que ella está viviendo momentos muy, muy difíciles. Su hijo está encerrado. Y no ha de ser nada sencillo para la señora Melissa estar viviendo esta situación. Recordemos que hace tan solo unas cuantas semanas el istrión de varias telenovelas, Eleazar Gómez fue detenido en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, después de remeter físicamente en contra de su prometida, Stephanie Valenzuela. El enojo del actor se habría originado horas después de que le pidió a Stephanie que se casara con él y que supuestamente la cantante no reaccionara de una mejor manera, más entusiasmada. Durante varias entrevistas, la propia Stephanie Valenzuela ha mencionado que efectivamente ella perdona a Eleazar, pero aún así está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias de este proceso ya que busca darle una lección al actor. Y con esto poder evitar que en un futuro haya una víctima más del actor en el hospital. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Este es el muro de la fama y a mí lo que más me gusta hacer en estos videos es leer todas tus opiniones, así que dime aquí abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que hasta este momento la mamá de Eleazar esté dando sus declaraciones? ¿Crees que más adelante la señora Melissa deba y tenga que ofrecer alguna entrevista a medios de comunicación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso día, nos vemos muy pronto. Bye.